El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está de gira por el país, y a través de vuelos comerciales visita cada estado, como parte de su austeridad republicana, por lo que encontrarse al mandatario no es una cosa insólita. Recientemente, el famoso cantante mexicano El Comander dio a conocer que viajó en el mismo vuelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y compartió una fotografía que se tomó junto al mandatario. Hasta el momento, la publicación en Facebook acumula más de 42.000 reacciones en la plataforma, y ha sido compartida más de 4.000 veces. Asimismo, en los comentarios los cibernautas piden que le componga un corrido a MLO. El Comander, quien es originario de Culiatán, fue comparado con el presidente, pues llegaron a escribirle que hasta se parecían, mientras otros usuarios simplemente se burlaron del momento. Esta no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador provoca asombro en redes sociales, ya que hace poco los cibernautas perdieron la cabeza cuando se compartieron imágenes del presidente en 1XX o mientras compraba un café, como es costumbre en ese lugar, solo había una caja abierta. Sin duda, un momento que tomó a los usuarios por sorpresa ya que no era algo común hasta el momento poder encontrarse con la máxima autoridad del país en un simple vuelo comercial o yendo a la tienda a comprar un café. Con información de Radio Fórmula, Facebook y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!